Jóvenes, buenos días. Vamos a dar inicio a la clase del día de hoy del curso de religión, de la clase religiosa. Vamos a hablar de la religión judía en particular. Primera parte. Antes de comenzar voy a hacer una aclaración precisa a ustedes. Está acá en la pizarra dibujada la famosa llamada Espíritu de David, que en realidad nunca utilizó el rey David, mal llamada Espíritu de David, y que no es un símbolo bíblico tampoco de los judíos. Por lo tanto los judíos no lo usaron en esa época como símbolo, ni mucho menos como un deseo de adoro. Que sea posterior y que sea por ejemplo del siglo XIX o siglo XX puede ser, de repente lo es, no, por lo tanto hay que ser un símbolo bíblico, jóvenes. Así que esto queda solamente como para designar qué es la religión judía. Entonces, a esta aclaración vamos a hablar sobre este fenómeno religioso y su particularidad en el mundo actual. La religión judía tiene sus raíces no en la mitología, como hemos visto de otros pueblos como los hindúes, como los sintoístas, como los taoístas de Singalai, de Japón. No, no, no. El judaísmo tiene sus orígenes en la historia. Es decir, sus personajes y los acontecimientos que se han desarrollado en torno a la misma, están datados, fechados y están escritos en el tiempo, en la historia. Sucesos reales, no mezclados con fantasía. Aunque vamos a ver que hay partes que sí las tienen en el lado de la gente. Es bueno saber discernir eso. Entonces, vamos a ver. El concepto. El judaísmo o la religión judía es la religión nacional de los hebreos. Así como el hinduismo es el propio hindúes, ¿no? Entonces, toda persona, pues, que, al menos en el pasado, ¿no? Se hacía miembro de esta religión, era automáticamente miembro de la nación judía. Cosa que no es en la actualidad, ¿no? En realidad, ¿qué es el judaísmo? ¿Es una religión o es una raza o es un país, en realidad? En el caso en que estamos hablando, es principal y fundamentalmente una religión. Sino que en el pasado, en el correr del tiempo, las cosas estaban mezcladas en ese aspecto. Tanto así, que no existía, pues, un presidente de un poder judicial, ni un presidente de un... de la religión, por decirlo, era uno solo, el mismo, no más, ¿no? Por ejemplo, en el Sanedrín del tiempo de Jesús, reclamaban también las funciones políticas de este señor y de las religiosas al mismo tiempo. Es decir, había una mente. En la religión judía, al mismo tiempo, un sistema jurídico. Cosa diferente a la secularización que hicieron otros pueblos, como los egipcios, los catebasidios, los romanos, los fríos, etc. Vamos a ver de qué número de miles de esta religión es grande, ¿no? Es tan extensa como otras religiones universales, ¿no? Aunque, de hecho, es una religión, es que diría por todo, es una religión universal. Tendrá por lo menos 25 a 30 millones o más de seguidores en el mundo entero. Ahora, ¿qué es lo práctico y lo fundamental de esta religión? La religión es sencillez y su manera de llegar a la colectividad. Es prácticamente una religión, va a ganar de una vez una religión práctica. No es artificiosa, no es una religión que estorbe la secularidad de las personas. Es una religión que se amolda a la laicicidad del mundo. Es decir, es una religión práctica. Tanto así que constituye, junto con el cristianismo y el islamismo, los tres grandes monoteísmos de la humanidad. Es decir, las tres grandes religiones monoteístas de la humanidad. La creencia en un solo Dios. Vamos a hablar acerca de los periodos de su historia. Primero, sobre su origen, ¿no? Los judíos son descendientes de la rama semítica de la raza blanca, ¿no? Estamos hablando, si lo ponemos en la Biblia, estamos hablando de los descendientes de Sem, los semitas de raza blanca. Entonces, vamos a observar que la raza se identifica en aquel tiempo con un pueblo, en aquel tiempo, ¿no? Y que habitaron en un momento dado, no los judíos, sino sus antecesores, los arameros, el sector de Elam, la parte sur de ella, y el territorio de Sumerio. Estamos hablando de Ur, la famosa capital de Caldea, Antigua, o Sumerio. Según la historia, los Sumerios serían los creadores de la cultura que tenemos hasta el día de hoy. Es decir, es el tránsito del neolítico para la civilización, es decir, la aparición del Estado y las clases sociales, el ordenamiento de la vida económica, social. Los primeros, es decir, núcleos urbanos, serán en Cúr, en algunas ciudades cercanas como Urú, Lagas, Sumer, etc. Es decir, eran el directorio de Antigua Sumerio. Entonces, los sumerios, pues, tendrían esa particularidad de entrar en la historia de la civilización. Que metieron la escritura cuneiforme, la monarquía parlamentaria, el sistema métrico decimal, etc. Entonces, ya hay beneficios para aquel tiempo, estamos hablando de los 4.000 o 5.000 años antes de Cristo. Entonces, los judíos, pues, vivieron en esa zona. Ahora bien, la Biblia describe de que hay varios periodos en su historia y que están narrados en transcurrir de sus libros, ¿no? De Génesis hasta Malatías, la Biblia completa, la Biblia de los hebreos. Eso lo vamos a ver cuando hablemos en la parte segunda de la doctrina estudiada con María en precisión. La época patriarcal, la época de los jueces, la época de los reyes, la época del doctrina extranjero y posteriormente en la época de la diáspora, con la dispersión de ellos ya por toda la humanidad. Entonces, este... Prácticamente casi todos están narrados en la Biblia. Esta última quizás, no tanto, pero también está, ¿no? Sobre todo hablando, pues, por supuesto, del Nuevo Testamento y pidiendo que ellos consideran que el cristianismo es una secta nacida de su propia religión. Cosa que en los primeros tiempos era verdad. Bueno. La religión judía se arroba, pues, de ser la primera religión monoteísta del mundo y que da origen a la religión cristiana y a la religión islámica. En buena parte tiene razón. ¿Por qué? Partamos desde ella. Abraham, a quienes los árabes llaman Abraham, de 20, sí, por lugar del nombre, ¿no? Es el denominado padre de los judíos, ¿no? Pero hay una historia que precede a este personaje, a este patriarca. Ese periodo es muy amplio y no cabe dentro de la historia judía. Son sus antecesores en el tiempo. Los judíos no han tomado como padres de ellos la historia, pero también son padres de otros pueblos. Estamos hablando de Eno, de Matusalén, de Noé, el famoso personaje que construyó el arca como sucedió en el libro universal. Y para respaldo a esto, podríamos dar a entender que leyendas sobre el diluvio universal hay presentes en todos los pueblos, ¿sabes? Así que no es nada extraño hablar de una inundación o un diluvio o una negación de aguas en gran medida en todos los lugares y los lados donde se han desarrollado. Por ejemplo, acá ven el famoso mito de María Cácero, por los sitios de Corecín, que hablan de una terrible y terrible inundación en que solamente se salvaron grupos de personas en una barca, ¿no? En barcas construidas, ¿no? O sea, da a entender, pues, ese pasado que ha habido un diluvio antiguo. Inclusive la palabra, o la palabra, este, China, ocho, ¿no? O sea, palabras ocho de los chinos está escrito de tal manera que asemera un rectángulo con ocho palos, algo así, ¿no? Que da a entender, pues, en sus caracteres pictográficos a un arca con ocho personas. No es su esposa, su trecino canseguita fecha y su esposa, efectiva, ocho personas en el lado. Entonces, ha habido, pues, esa leyenda existente en todos los pueblos del antiguo edad, ¿no? O sea, ha habido algo muy, muy, muy peculiar en todo esto. Un pasado común. Lo mismo que el pasado común de la confusión de los lenguajes que narra la Biblia en el Génesis, la dispersión desde la antigua ciudad de Babel por toda la humanidad, ¿no? Bueno, esos miles de años antes de Cristo. Entonces, estamos hablando del periodo patriarcal. Si nos ceñimos al periodo patriarcal propiamente dicho de Abraham, veremos que sus hijos son Isaac, ¿no? Porque no es la Biblia y también tampoco. Aquí vamos a hacer una aclaración importante y un resumen aparte de ello. Según la Biblia, en el libro de Génesis, donde lo vamos a basar en este periodo, principalmente, Abraham sale de la ciudad de Umb de los Calderos. Es un pago del libro. Pero la ciudad de Umb, por ejemplo, es una ciudad. En cambio, las costumbres que tenía Abraham y compañía fueron variadas, no fueron apropiadas de una civilización. Primeramente hay que hacer una aclaración importante con respecto a esto. Jóvenes. Son periodos muy amplios de tiempo. Son prácticamente miles de años. Los testimonios escritos son, en este caso de los patriarcas, muy escasos. Solamente tenemos el Génesis con autoridad. Pero en el Génesis hay también momentos en que se suprimen, deprimen, por decirlo así, o quedan vacíos, o huecos, que no se pueden ver. Son infundables. Entonces, ¿qué sucede? Cuando Abraham sale llamado por Dios, por el Dios de los hebreos, sale llamado por Elohim, ¿no? Entonces, él, ¿qué hace? Sale de allí, incluso a todo, actualiza todo el curso inferior, medio y superior del río Éufrates, hasta llegar a la zona de, pues, este, Padán Haram. De allí inicia un proceso hacia abajo, según el plano, llega del río de los calos, y estuviera aquí, todo el curso del río Éufrates, llega hasta el territorio de Siria, Padán Haram, baja hasta, pasa por el reino de Languimari, donde vivió un tiempo también, y de ahí baja a la zona de Canaán. Pero en la zona de Canaán, pues, había, pues, muchos pueblos. Abraham no llegó con sus parientes solamente, porque dice la Biblia. Los parientes pueden haber sido jeques o jefes de pueblos enteros. Es decir, han sido, han sido una oleada de miniatores de miles y cientos de miles de personas, ¿no? En busca de tierras férgales, puede ser, en busca de posiciones de vida mejores, puede ser, o puede ser una oleada de nómadas que vienen al borde del desierto para llegar a otra zona propicia. Usted sabe que en ese tiempo los nómadas todavía existían, estamos hablando del Neolítico, del periodo de la piedra, de la piedra nueva, ¿no? Entonces, es el pariolítico. Entonces, estamos hablando, pues, que las artísticas de Abraham, quizás, responden a esa idea, ¿no? No fueron civilizados, se tuvieron en la civilización, en la pre-civilización, por decirlo así, ¿no? No tenían vivienda fija, no conocieron la escritura, no conocieron la agricultura, eran, pues, cazadores, testadores, recolectores de frutos, y pastores de ganado, no nada más. Ahora, Abraham tenía un ejército mercenario que alquilaba, pues, o realizaba conquistas con ella. Entonces, era lo propio. Con esto, puedes entender que la guerra es la partera de la historia. La guerra es la que da original la historia. No hay historia de la humanidad sin guerra, pues, enfrentamiento, entre pueblos o dentro de cada pueblo. Es así la historia. No se le va a poder cambiar hasta que acabe. Algún día acabe. Entonces, vamos a ver, pues, que Abraham, Isaías y Jacob vivieron en las civilizaciones, en la pre-civilización, y basaron, pues, su forma de vida en ella, ¿no? Vivían en cuevas, no tenían vivienda fija, etcétera. Sí. Entonces, sus sucesores también. Pero van a citar los pactos. Acá lo importante es esto, ¿no? No conocieron a Dios por nombre. Es decir, era un personaje que tenía en el Génesis esta calificación, Eloí. Ahora, hay otros términos también llamados Eloá. Eloá, el Shaddai, o el Shaddai, o Asher. No había nombre. El nombre recién se conocerá en el periodo de Moisés. Estamos hablando unos mil, doscientos, dos años antes de Cristo, ¿no? Muy bien, entonces, ¿qué sucede? Ya cuando hay un nombre, hay una persona totalmente identificada, ¿no? Eso lo van a ver ustedes cuando veamos principalmente las doctrinas. Entonces, el problema está aquí, en que Eloí significa dioses, no significa un dios, ¿no? Y así vamos a ver cómo la religión va a orientar a ellos en sus periodos. Lo va a ver usted en la información de los reyes, ¿no? Vamos a ver el periodo de los jueces también, es el periodo de casi 500 años que se demoraron para conquistar la tierra prometida y asentarse en ella. Llega el periodo de David Salomón, la decadencia, la muerte de Dios en los niños extranjeros y la diáspora en el siglo I después de Cristo o era con sus jóvenes. En la semana está toda su información y su cuestionario. Cualquier pregunta es un intento donde la comunica y lo resolvemos en clase quizás de manera oral. Muchas gracias jóvenes, permiso. Gracias a la presentación.